¡Uh! No reparten más Va todo al grado Al que jugó mejor Me toca a mí perder Qué vergüenza Quise ver en ti Un lugar seguro Un lugar seguro Ese fue mi error Modelizo ya Un amor tan puro Que nace de buena Y de buena fe Los míos es por un placer El que sigue Sus bravos al tron Poden dar tu esposa Cuando tú haces el corazón Le dejó el mundo en su dolor Es como despecer Oh, igual de años Y de la luz Y de la luz Como son sus peces Y de la luz Como son sus peces Yo no sé Y de la luz Y de la luz No hay nada que duele Se me haces Y de la luz El barrio se cumplió, nadie me quedó No puedo sin igual a tu esperanza Y yo voy a dar el sol, cuando al lado Ya no quiero ver, ya no me padece Gracias por venir, no hay nada que aprender Y si no está así, si es de tristeza Lleno de ansiedad y de inseguridad No puedo sin igual a tu esperanza 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 Gracias.